Los planetas que orbitan al Sol no trazan una trayectoria circular, sino elíptica. Al ser órbitas elípticas, los planetas no se encuentran siempre a la misma distancia del Sol, sino que varía a medida que completa cada vuelta, por lo que en algún punto los planetas se encuentran más cerca al Sol o más alejados del Sol. En el caso del perihelio, es el punto de la órbita de un planeta más cercano al Sol. Y el punto más alejado del Sol en la órbita de un planeta del Sistema Solar se le conoce como apelio. Cuando la Tierra se encuentra en el perihelio, su velocidad orbital acelera al máximo, mientras que en el afelio ocurre exactamente lo opuesto y nuestro planeta se desplaza a una velocidad mínima. El perihelio en la Tierra ocurre cada inicio de año, a principios del mes de enero, y el afelio en los primeros días de julio. La distancia de la Tierra al Sol cuando se encuentra en el perihelio es de 147 millones de kilómetros, mientras que la distancia cuando es el afelio es de 152 millones de kilómetros. ¡Gracias, t'oño! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.